Música Gente, tengo el placer y el honor de tener en este espacio de ciclismo a Xavi Arteche, una persona que se ha convertido de alguna manera y con todo respeto Xavi, te digo, un amigo, porque después de estar tantas carreras y tantas carreras compartiendo momentos y momentos también de nuestro ciclismo, el ciclismo latinoamericano, el ciclismo colombiano y Xavi, otra vez nos encontramos acá, pero no que todo nada, saludarte porque recién hoy nos vimos y cómo has estado y cuéntame tu expectativa para este Giro de Italia, empezamos por ahí y después nos vamos por otros ramas. Bueno, contento de verte otra vez y bueno, al final la expectativa del equipo sigue siendo la misma que los últimos años, creemos que venimos con un equipo muy bueno, ya los últimos cuatro años el equipo ha podido ganar tres ediciones y este año tenemos un líder sólido también, venimos con Richard Carapaz, que ya sabe lo que es ganar el Giro y bueno, año a año se está consolidando ahí como un hombre de grandes vueltas, después de ganar el Giro del 19 hizo segundo, por muy poquitos segundos en la vuelta del 2020, disfrutándola con Roglic, en el 21, el año pasado consiguió estar en el podión del Tour, antes de ganar las Olimpiadas, entonces bueno, yo creo que venimos con un líder experimentado, todo sólido y con un equipo fuerte también para poder ayudarlo a ver si podemos conseguir la victoria de los últimos años que ha sido con Teo y con Egan. Antes de entrar en materia, Xavi, si uno se logra extraer un poquito de todo lo que vives, pues adentro tal vez el mejor equipo, sin lugar a dudas, es el máximo favorito tal cual como lo ve la prensa y ojo que no es la prensa de este lado, es la prensa digamos mundial. Para mí no existen favoritos principales ni nada, la carretera pone a cada uno en su sitio y hay mucho giro, al final para ganar una carrera de tres semanas hay que mostrarse fuerte durante tres semanas en todos los terrenos, en todas las condiciones climatológicas y esta carrera esconde muchos peligros, hay etapas con finales complicados, sabemos que la climatología puede jugar un papel importante, hay que saber adaptarse a estos días que bueno, tampoco hace un calor excesivo, pero estamos corriendo con 24-25 grados y podemos ir a las montañas a estar bajo cero prácticamente nevando. Entonces bueno, pues hay que ser un poco camaleón en ese sentido y adaptarse a todo. Y bueno, al final lo que te digo, por mucho que le pongan de favorito, nosotros sabemos que llega bien, nuestra intención es ganar esta carrera, pero no hay que echar las campanas al vuelo, cada día es un nuevo reto, una nueva trampa y tenemos que ir con los pies en la tierra día a día. A mí Xavi me impresionó toda la preparación, obviamente nosotros la seguimos solo por redes sociales, porque al final y al cabo es lo que hoy manda, digamos como todo el mundo, y uno veía a Richie y contigo y con el fisioterapeuta de Santiago Alzate y todo, se armó un grupo que parecía, viste, como cuando uno va a una batalla y se arma como un equipo y como una coraza y como un escudo y los veíamos desde afuera, pues prepararse a la perfección. ¿Cómo fue esa experiencia tuya ya? ¿Cómo viste esa interacción de Richard con su ambiente? Porque definitivamente, bueno, tú has estado con muchos corredores latinoamericanos, mucho con Egan especialmente, esas pequeñas diferencias, esa adaptación a la altura, que estaban a 4.000 Xavi, y eso, ¿cómo lo trasladas acá? Una pregunta un poco larga, pero para que me lo expliques. Hombre, yo he tenido este año un poco la posibilidad de conocer el ambiente del entrenamiento del día a día y la vida del día a día de Richard en Tulcán, en Ecuador, ¿no? He estado varias veces, como sabes, en Colombia, tanto en la zona de Río Negro o en la zona de Bogotá, pero nunca había estado en Ecuador y la verdad que cambia un poco, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante el llegar allá y el ver, a nivel de lo que es la vida en general, no varía mucho de la manera de vivir que he podido ver en otros países de Sudamérica, principalmente en Colombia, pero sí que quizás desde los 2.600 de la sabana a los 3.100 de Tulcán, esos 500 metros, quizás en otros, no sé, cuando estamos hablando en Andorra de vivir a 1.300 o a 1.800, no hay tanta diferencia o no puede haber tanta diferencia, pero ya en altitudes ya más extremas se nota muchísimo, se nota muchísimo, entonces hemos podido quizás monitorizar más de cerca, entender más de cerca ese cambio de altitud que representa en el organismo a nivel fisiológico y, bueno, intentar poder ajustar mejor las cargas de trabajo y poder planificar mejor para poder llegar bien al giro, ¿no? Al final, pues bueno, intentas entender las cosas desde un punto de vista, como te digo, fisiológico, científico y ponerle un poco de ciencia a todo esto para querer mejorar todo, a veces sale bien, a veces no sale bien y no digo que porque hayamos hecho las cosas intentando hacerlo mejor que vaya a salir bien, ¿no? Pero la verdad es que, volviendo un poco al tema de Richard, que me decías, esa preparación, cómo ha ido, yo creo que desde el inicio de temporada esta carrera era objetivo, objetivo principal y, bueno, en su día a día de lo que ha sido la temporada, pues se ha visto, ¿no? Que ha ido cogiendo la forma poco a poco, que ha ido llegando poco a poco y, bueno, vemos que a este inicio de... el feeling que yo tengo, la percepción que yo tengo es que llega el giro en una condición física muy buena a nivel de peso, de composición corporal, de grasa, llega muy bien y, sobre todo, psicológicamente llega muy fuerte, ¿no? Ha tenido, bueno, algunos contratiempos de última hora también y eso, pues, bueno, a veces o te derrumba o te hace más fuerte, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en el caso de Richard es un tío muy duro como, pues, bueno, como la mayoría de los grandes campeones sudamericanos que he conocido, ¿no? Gente que... gente muy dura, ¿no? Gente que está... que nadie les ha regalado nada, ¿no? Desde Sergio Nao, que hablábamos antes, pues, como Egan Bernal que cada vez que se rompe nunca mira a lo que ha pasado sino al siguiente objetivo, es impresionante la capacidad de superación y de autoexigencia que puede tener y Richard es un poco igual, ¿no? Un tío muy duro y creo que llega, pues, tanto físicamente como, sobre todo, psicológicamente, diría yo en un estado muy bueno a este giro de Italia Increíble Quiero hacer un pequeño paréntesis porque el tema fisiológico y todo esto que hablabas de la altura y esa diferencia, ¿no? De 2.600 a 3.100 Uno, pues, montando en bicicleta, uno la siente, pero en exceso Pero, para ponerte a ti de protagonista en esta situación Xavi, ¿tú aprendiste algo nuevo? O sea, digo, como, uff, me di cuenta de esto en campo o sea, que nos puedas transmitir de pronto un aprendizaje en esta experiencia ya en Ecuador Sí, al final tú tienes una serie de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros utilizamos un poco otro dato que es el lactato en sangre Hacemos algunas pruebas de campo utilizando mediciones de lactato y es ahí un poco cuando vi las mayores diferencias entre hacer un test incremental, por ejemplo un test de campo o un test de lactato para ver umbrales cuando estás a 2.600 metros por ejemplo en Zipaquirá o a 3.100 metros en el Tulcán Bueno, casi 3.200, 3.300 donde estábamos haciendo el test de lactato y ves el comportamiento un poco entiendes mejor el comportamiento un poco entre relación potencia, frecuencia cardíaca, lactato para saber un poco qué es lo que está pasando en el organismo Bueno, gente, yo tengo que despedir a Xavi Xavi, un placer enorme aprendimos un montón y, bueno, no sé si sea posible pronto un día de estos una segunda semana reunirnos otros 5 minuticos pero en serio que muchas gracias por tu espacio y quiero que le mandes ahí un saludito porque no a Sergio Luis Henao que hablábamos y a todos los amigos de Just Style Bueno, nos estábamos riendo un poquito de él, ¿no? Al final al Sergio las cámaras a veces le impactan demasiado pero le va cogiendo, le va cogiendo un poco el punto al tema y desde el primer día que decía ya Cycling a como lo dice ahora ya yo creo que tiene más margen progresión que Dani Martínez en el Tour de Francia Chau, chau, chau Broad예요 Chau 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 ¡Gracias!